¡Vallera China 6.000 1 a 2 por 10! ¡Vallera China 6.000 1 a 2 por 10! ¡De regalo, de remate! ¡Vallera China 6.000 1 a 2 por 10! Difícil es caminar en un extraño lugar En donde el hambre se ve como un gran circo en danción En las calles no hay pelón Así que puedes mirar como rico espectador Te invito a nuestra ciudad En una esquina es muy fácil Puedas ver a un niño que trabaja y sigue Sonreír lanzando pelotas Pa' vivir solo es otro más payaso Para ti también sin quererlo Puedes ver a un flaco extraño Gran faquí que vive y vive ¡Cinco mil! ¡Lanzando fuego! Gran cifo es esta ciudad ¡Ajá! Un alto y un ciga, un alto, un alto y un ciga, un alto Y así pues esta ciudad Un alto y un ciga, un alto, un alto y un ciga Un alto y un ciga, un alto, un alto y un ciga, un alto Y así pues esta ciudad Un alto y un ciga, un alto, un alto y un ciga, un alto Es mágico este lugar, mientras más pobreza hay Más alegría se ve, en las calles hay color No falta algún saxofón, al terminar la función Allá en el palco de honor, nadie podrá ya reír Nadie podrá ya reír Para toda la ciudad de L vale 500 pesos Nadie podrá ya reír Nadie podrá ya reír Nadie podrá ya reír Nadie podrá ya reír